Estamos en la calle, estamos en la calle, estamos en la calle Estamos en la calle, estamos en la calle puñeta Este cabrón, tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete Yo God damn it, es un tiroteo Brother, miren así tienen que estar para acá adentro Un tiroteo, entra Ahí no, mira los morenos allá afuera, mira los morenos Eso toma Eso no te va a grabar, ya Grábala Eso fue un tiroteo, que salimos que ella se llora No, pero yo estoy corriendo como puta, eh Ven, tú pasas, ven, dale para allá Están ahí los morenos, están ahí los morenos Cuidado si tiran Cuidado si tiran Está mirando para allá, ¿sí? Sí, sí, sí ¿Qué pasó? Se armó un tiroteo Se armó un tiroteo Pero una balacera Pero una balacera No le ponga la mano Le entran a tiro A mi guagua Le fueron Fueron Uno, dos, tres, cuatro Cuatro tiros le dieron Le entran a tiro a mi guagua afuera ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!